Si crees totalmente en ti mismo no habrá nada que esté fuera de tus posibilidades Dios no te hubiera dado la capacidad de soñar sin darte también la posibilidad de convertir tus sueños en realidad La opinión de los demás sobre ti no tiene que volverse tu realidad Sun in the sky, you know how I feel It's a new dawn, it's a new day And I'm feeling good Letras Helal 2014 M3 Metrolo Hill Más feliz que nunca Make it money Twenty four seven Lápiz conciente El mejor Mi felicidad no depende de un comentario tuyo, ni de tu opinión así que rueda Pa' loco con trampira ma' que no se te da na' conmigo no me cuida una vaina fuerte Yo me enzo la muerte con salgo 23 y no 21, you know como el abusador ninguno Suelo inoportuno, suelo inoportuno, me vuelve ganar otro turno, sin auto tu no puedo cantar son montuno ¿Qué es lo que dicen estos pancho? Lo traje temprano, como el desayuno, se van en una los panchitos, porque soy bacano como yo ninguno, hay muchos tigres como Tony y yo, soy como Chito, se tiran una foto pa' Instagram, ni se creen la gran, mierda en un movimiento que yo, se embrelan para junto a Strike One, en tiempo que na' ma' en materia de k-pop sonaba yo, wow Rap, República Dominicana, Ito Ogami, Tony Hasmón, Núcleo Salomón, DJ Strike One, Charles Family, Top Dolan Entertainment, Fatulos Music, con block records, letras, el álbum Cada opinión obedece a un interés, y este movimiento tiene su historia, aunque los raperos sean tratados como escoria, no serán borrados nunca de la memoria Del ciudadano que creció y se educó escuchando rap, contra la voluntad de su papá, música cruda, edificante y ruda, grave y aguda Un hogar confortable del que nadie se muda, de platos spray y caracoles con bermudas, letras que aclaran cualquier duda y protesta de gente que por el amor de Dios no son mutas Después de paz, revolución, visionación, por micrófono de vocación, misón, tengo la razón, tensión causamos, entramos en acción, reacción, pasión, por tradición, guasón, por la motivación, mi loco, es que no pausamos M3, M3, Lápiz Consciente, el Abusador, A.K.E., el mejor flavor Tú lo sabes, tú lo sabes